Los problemas, olvidando las frustraciones, desterrando los miedos. Cerrad los ojos, abrid la película. Bienvenidos al fin de año de 1979, en la ciudad de Nueva York. Estamos en el templo de la libertad, donde las estrellas y los totales de todo el mundo guarden por poder entrar. España renace de años de letal, celebrando la libertad sin límites. El sexo sin etiquetas, pero esto no es España. Esto es niños, esto es estudios intelectuales. Baila, grita, siempre nos despida. Llegan los años ochenta. Hoy la vida no es, hoy no la conoces. Todo el mundo está en la calle, todo es. Preparados para así, no verlos crees. Seguimos que hay mujeres, vamos a ser los primeros. Baila, grita, siempre nos despida. Baila, grita, siempre nos despida. Baila, grita, siempre nos despida.